pero lo hacemos con bastante cariño y afecto este es el propio recibimiento a cada uno de ustedes a ver me indica el señor boxado si ya todo ha visto ok, muy bien estamos llegando gracias a eternos ángulos desde Pato Mayo super a uno, transmitiendo en vivo y chicas por favor un momentito a la banda a ver mucho carros que me encuentran por ahí por favor indicar a la banda un momentito por favor la banda por favor un momentito a ver señor Luis y hace un pequeño boluchito un momento a ver y y y ¡Suscríbete! 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 Justamente, el ingreso de nuestros dignos caporales, el señor Edwin Jesús Pérez Anjo, y su primera esposa, la señora Magali Joledal Cajachagua Bancocera, también la señora Juana Bancocera Tinoco. Caporales, a la mañana del 9 de mayo. Caporales, a la mañana del 9 de mayo. Caporales, a la mañana del 9 de mayo. El señor Edwin Jesús Pérez Anjo, y su digna esposa, la señora Magali Joledal Cajachagua Bancocera. Acompañado también de su caporal, la señora Juana Bancocera Tinoco. Hoy, 10 de mayo del 2024. Doctor, ahí te veo a usted. Se alegra sinceramente su presencia. Aparte de médico cirujano, es también gran bailarín de la Chauquinaras. ¿Cómo no recordarle a usted, doctor? ¿Cómo no recordarle a usted, doctor? A ver, este aplauso, por favor. Se ha quedado dormido en esta tribuna. La Chauquinaras. 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 de la orquesta. La orquesta folclórica, la única internacional Perú. Se va ubicándose para que puedan hacer su ingreso, pero saben hacer unos ingresos espectaculares. Y en esta oportunidad, justamente, ya está presente esa linda orquesta folclórica, la única internacional Perú, que dirige nuestro gran amigo, el señor Gonzalo Oscanol Alamado. Ya me indica, por favor, el ingreso respectivo. Y bien, señoras y señores, la presentación espectacular de la orquesta folclórica, la única internacional Perú, que dirige nuestro gran amigo Gonzalo Oscanol Alamado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Con el vestido caugino, nuestra aturantada en el distrito de Parcamayo. ¡Gracias! 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 ¡Pasino! ¿Dónde están la burla? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta linda Tunantala Para recordar esa gran fiesta del 20 de enero Que se baila en el Valle del Mancado Y desde Cauca y Ollos Están aquí presentes Esta linda cuadrilla de Tunantero Muchas gracias al señor Él y Jesús Pérez Muchas gracias a su mire esposa La señora Magalhães Bonetá Y a la señora Magalhães Bonetá Que se le ponga en el Valle del 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 Ustedes como es médico en el fútbol, eres campeón en la mano, también eres campeón en los pies. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!